Yo pienso que esas son compensaciones que da la vida. Como tu mamá, la que te trajo al mundo, murió al nacer tú. Pues Dios te dio primero a Josefa para que te criara. Y luego a nenita para que se ocupara de ti como lo hace. ¿Qué está diciendo usted? Ay chico, lo que oíste. ¿O es que acaso tú lo ignorabas y yo he cometido la indiscreción? Tú no sabes que tú no eres hijo de Josefa, que ella es solo tu madre de crianza. Tu verdadera mamá era una guajirita que vino a trabajar aquí como criada. Y con la que se enredó tu padre, Chiripazo. Murió en el pacto, porque te dio a luz a los ocho meses. Ay pero, ¿de verdad que tú no sabías nada de esto? Ay pero, yo no sabía que la gente se quie comida, ¿teó qué oye a los martes? A lo mejor para el año que viene nos llegará buena Y la esperanza, la fe dilatada serán viejas penas Camina el ciclo cargando los sueños De un pueblo crecido de llanando Y que aspira tan solo a ser dueño de poco y de tanto A lo mejor para el año que viene se extingue el quebranto Y la sonrisa da la luz a rostros que en sombras se tienen Si la confianza no ha de faltar, si es necesaria para continuar A lo mejor para el año que viene, a lo mejor para el año que viene A lo mejor para el año que viene Lo bueno sucede A lo mejor para el año que viene Lo bueno sucede Lo que te conviene Que no te parte la confianza Para enfrentarte a la vida Pues con la fe de esperanza y con la razón Todo lo bueno se alcanza A lo mejor para el año que viene Lo bueno sucede Lo que te conviene Mentira Mentira Todo eso es mentira ¿Me estás llamando a mentirosa? Oye, respétame que yo puedo ser tu madre ¿Otra más? Usted es una diabla Acabe de largarse de una vez de aquí No eres tú el que me tiene que botar de aquí Por tu culpa Y por segunda vez Ya lo hizo hace un momento la señora de esta casa Y no va a llegar a la tercera Porque me largo Que a fin de cuentas Esta casa ya cayó en desgracia De nada te sirvieron tus intrigas contra mí Chilipazo A tu vida de niño rico le queda poco ¿Te enteraste? ¿De qué? A tu protectora la timaron Como a una china Su administrador le vendió la tabaquería a unos yanquis Y ella misma de estúpida Fue la que firmó Se te acabó La buena vida Chilipazo Hay un refrán que dice Que todas las desgracias vienen juntas Y yo creo que es muy cierto Mira tú de repente Cuántas cosas malas han pasado Se acabó tu relación con la familia Zamora Yo me enteré de la trastada que me hizo Fernández Y ahora por si todo eso fuera poco Ese demonio de mujer te dijo Pero si ella fue quien trajo la mala suerte a esta casa Desde que puso sus pies aquí Todo empezaba a virarse al revés Usted lo sabía señora nenita ¿Qué cosa? Lo que ella me acaba de decir Que mi mamá Ella se encargó de contárselo a Catalina A los pocos días de haber entrado a trabajar aquí Y Catalina me lo dijo Por supuesto Tú sabes que la gallega no se guarda nada ¿Por qué usted no me lo dijo? ¿Estás loco? Yo nunca hubiera cometido semejante barbaridad Jamás podré hacer algo Que yo sepa que te va a hacer daño Chilipazo Además ¿Quién es segura que eso sea verdad? A lo mejor es solo una patraña de esa víbora Para mortificarte ¿Usted cree? ¿Y por qué no? A ella no hay que hacerle demasiado caso Es una mujer loca, extraña Capaz de hacer cualquier cosa Cuando usted y mi papá Estuvieron ¿Él nunca le habló de eso? No Nunca Y por eso yo pienso que No debes preocuparte mucho Por esa canallada Que acaba de ser Estela Como despedida de esta casa Si esa historia fuese cierta Yo La hubiera sabido lo mismo que ella Tu papá me lo hubiera contado a mí también Y te repito que nunca lo hizo A ella no tiene por qué creerle Pero a mí sí ¿Verdad? Claro Entonces créeme Eso es mentira Y del tema No deberemos volver a hablar nunca más Y tienes que jurarme que así será Y mucho menos hacerlo en tu casa Con tu hermana y tu mamá ¿Me lo juras? Gracias Gracias Hay otras cosas De las que tenemos que preocuparnos De ahora en adelante Cariño mío A los dos Nos cambia la vida Y debemos ayudarnos el uno al otro Por lo menos yo Te necesito tanto Chiripazo Ahora más que nunca Ahora más que nunca La verdad es que yo quedé muy débil Después del botellazo Mi suegra Pero por suerte se recuperó Adecuado Y a mí me parece Que a usted le hacía falta Que alguien le rompiera la cabeza Dago esto ¿Cómo? ¿Qué tú quieres decir con eso mi madre? Sí chica Que a partir de aquel momento Las cosas empezaron a cambiar favorablemente para él Se encontró la billetera con el dinerito Montó su negocio de fritura Y empezó a trabajar con el terceto En el restaurante del Hotel Inglaterra Y a comer caliente todos los días Gracias a eso Adecuado Y lo bien que se cocina allí mi suegra Para mí que eso fue lo que acabó de recuperarme Después del botellazo ¿Sabes? No digo yo No hay como estar bien alimentado Y usted pasaba mucha hambre Dagoberto Bueno Tanto como eso Recuerde que yo tengo mi hornita de carbón Allá en mi accesorio a mi suegra Y yo me cocinaba Ay pero que se cocinaba usted Zambumbias nada más Que usted mismo lo decía ¿Verdad Fefita? Bueno Verdaderamente Y otra cosa que le hizo a usted mucho bien Fue el despojo que le hizo Mayella ¿Usted cree? Naturalmente El espíritu oscuro de la Angélica Esa no lo dejaba avanzar a usted en la vida Era una pejiguera lo de la tísica esa Ay que Dios la tenga en la gloria Adecuado Es que ella me quería mucho La pobrecita Estaba muy apegada a mí Bueno pero ahora la que tiene que estar No apegada Si no apegada Es mi hija Que está vivita y coleando Y con unos deseos de estar casada Que eso es muy grande Ay Si tengo unas ganas de pasar por esa experiencia ¿A qué experiencia tú te refieres Fefita? Ay a cuál va a ser mi madre A esa A la de estar casada Si gracias a Dios Ya el primero de septiembre está ahí Al doblar de la esquina Solo faltan dos meses y dieciocho días Adecuado Buenas noches Si ya mi hermano está aquí Hola cuñado ¿Cómo andamos Dago Berto? Como se puede y no como se quiere Pero bueno no va pirando ¿Y ese milagro? Tú tan temprano en tu casa Chiri Tú no sabes que tú no eres hijo de Josefa Que ella es solo tu madre de crianza ¿Pasó algo? Pues sí Pasaron Hoy pasaron muchas cosas Ay no me asustes ¿Qué fue lo que pasó? La señora nenita descubrió Que el administrador de su tabaquería Le hizo una trastada Y sin ella saberlo Se la vendió a unos yanquis ¿Qué tú estás diciendo? ¿Ya doña nenita no es la dueña de la tabaquería? Apenas unas acciones Ay que sinvergüenza ¿Y cómo se enteró? Casi de casualidad Y lo peor de todo es que ella misma firmó los documentos de la venta Claro sin saberlo Como es en alfabeto Que la viuda de Galarraga es analfabeta Pajito mi amor Sí, no sabe leer ni escribir ¿Quién se lo iba a imaginar? Lo que se dice una verdadera trampa Es como para matarlo la verdad Y por otra parte Ya no trabajo más en la casa de la familia Zamora ¿Qué y eso? Se fueron para Camagüey Por un tiempo Entonces Lo de esa muchacha y tú Se acabó vieja Todo se acabó Bueno mi hijo No hay mal que por bien no venga Ahora te tendremos más temprano en casa Lorenzo no tiene la misma actitud que otros profesores universitarios como Enrique José Barona O Eusebio Hernández Que apoyaron a Meya y a los estudiantes que pensaban como él hace dos años cuando tomaron la universidad Impusieron la asamblea Solicitaron la autonomía Y celebraron el primer congreso revolucionario estudiantil ¿Y su esposo no estaba de acuerdo con nada de eso? En lo más mínimo ¿Por qué? Porque él es de los que piensa que la solución de todos nuestros problemas está en los Estados Unidos Por eso es que se siente tan mal en la universidad dándole derechos romanos a unos muchachos que se han pronunciado abiertamente en contra del imperialismo Y a favor incluso de la revolución en Rusia ¿Y usted? ¿Cómo piensa usted señora María? Yo soy cubana Anselmo Y no quiero para mi país ninguna mano extranjera Si mi padre luchó para liberarnos de España Supondrás que no puedo estar de acuerdo en eso de que los Estados Unidos se introduzcan aquí Para decidir nuestros destinos Mi estirpe es de patriota ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿No? Kitty ¿Puedo pasar? Sí, fefita ¿Ya v' whole to se fue? Sí, ahora mismo dentro de un rato tiene su primera tanda en el restaurante de la Inglaterra Chiri yo venía a decirte que me da mucha pena contigo Cafita no me gusta que me tengan lástima pero no se trata de eso no es lástima y es que no sé cómo explicarme nadie mejor que yo sabe lo enamorado que tú estás de de esa señora aunque claro me parece una locura pero en el corazón nadie puede mandar ni uno mismo ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo fue todo? supongo que tú tuviste que ver con esa decisión de irse todos para Camagüey ¿no es así? supongo pero tampoco lo sé verdaderamente ahora no quiero hablar más de eso Fafita está bien como prefieras yo solo quería servirte de consuelo gracias ¿no vas a comer nada? a lo mejor un poco más tarde todavía es temprano ahora no tengo hambre está bien yo voy para la sala a escuchar un poco mi radio cuando quieras comer algo me buscas ¿me oíste? que yo te sirvo de mi boca nunca saldrá nada yo sé guardar secretos ¿de verdad? ¿tú no sabes que tú no eres hijo de Josefa? que ella es solo tu madre de crianza ¿qué secretos me guardas tú a mí Fafita? ¿cuál va a ser? ¿el de tu amor por esa señora? ¿por la linda señora María? mi madre no sabrá nunca que era de ella y no de su hija de quien tú estabas enamorado no lo sabrá nunca al menos por mí cérrame la puerta por favor yo no te he dicho nada ya lo sé y si lo has oído no debes darte por enterada mi madre no lo hagas sentir peor de lo que se siente ahora él merece que se le deje tranquilo él lo que se merece es que le den un par de buenas nalgadas ya es un hombre esto te lo demuestra ¿no? pues si ese fue su primer amor de hombre me alegra que sufra su poquito para que la próxima vez sepa donde poner los ojos para no terminar sufriendo parece que ese consejo también debiera hundártelo a ti cuando te enamoraste de mi padre tú tampoco supiste poner los ojos donde debías porque oye mira que te hizo sufrir que te enamoraste que te enamoraste ¡Gracias! 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 Ese disco no lo tengo en la casa de Camagüey, Evangelina. Guárdalo en un sobre y llévalo. También quiero la colección de Caruso y la de Tita Rufo. Está bien, señorita, como usted diga. Todo su equipaje está abajo. Voy a buscar un sobre grande. Si vas a bajar, quiero que hagas otra cosa. Diga usted. Arranca del jardín todos los, no me olvides. Toma el último. Y consérvalo. Me lo darás cuando te lo pida. Está bien, señorita. Loannen. Me lo darás cuanto a la explode. Sí, sí, sí. Qué es lo que me �úe. Lo que no le hagas. Fue de la llave. Lo que voy a dar a la llave. Lo que hacemos si te lo pides. Es hora de irte a la llave. Por lo que no hay. ¡Gracias! 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 Tranquila, Antonia, soy yo ¿Todo bien, caballero? Pues sí El tren salió puntual y Patricia se fue de lo más tranquila ¿Le sirvo su almuerzo? Todavía, dentro de un rato Primero voy a leerme estos periódicos Mejor dicho, este periódico A propósito, Antonia Te advertí a mi esposa que no comprara más el día Solamente el diario de la Marina Pero parece que no me oyó bien o que se lo olvidó El caso es que el día del señor Armando André Alvarado Se sigue recibiendo en esta casa No lo quiero ver más Advierte el aprendedor que no vuelva a traerlo Muy bien, caballero Por lo menos, mientras no le cambien al director Cosa que espero ocurra bien pronto si él sigue escribiendo oprobios y calumnias Sobre el señor presidente de la república ¿Qué me dices? Yo... Yo te agradezco que hayas pensado en mí Tú siempre tratando de ayudarme, Julio Para algo somos hermanitos, ¿no? Claro, claro Lo que pasa es que A pesar de eso Tú y yo somos tan distintos En casi todo Desde que éramos unos niños nos mirábamos en el espejo No, no es solo por eso, Julio Es que... Julio Hay cosas de las que tú eres capaz Y yo no Eso es ella Ese trabajo de que tú me hablas Julio, yo no puedo matar a un hombre así a sangre fría Tú piensas de mí lo que quieras, pero no puedo hacerlo Tú no tienes que matar a nadie, ratón De eso me ocupo yo Lo único que te estoy pidiendo es que me cuides las espaldas Que me acompañes Que seas mi retaguardia No, no puedo hacerlo Hice ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!